Bueno, Fede Chacón y Tomás Nusa para Impacto Deportivo de la Villa Deportiva. Sensaciones, chicos, de este gran campeonato en quinta categoría. ¿Qué pueden decir de la cuarta etapa del circuito cerrado? Bueno, la verdad fue un torneo muy lindo. Lo disfrutamos los tres días que jugamos. Nos salieron bien las cosas, pudimos jugar. Y bueno, gracias a Dios pudimos lograr el campeonato de lo que veníamos para. Tomás, ¿cómo viste este campeonato? Paso a paso, yendo en las etapas preliminares y después en la final. Bien, muy contento por mantener el ritmo, por buscar lo que ganamos, por ganar lo que venimos buscados. No irnos de cabeza, jugar cada partido. Y se logró lo que veníamos buscando. La final, ¿cómo la viste, Tomás? 7-5-6-2. Muy dura, muy dura. Mucho cansancio, duró muchos partidos, pero bueno, metimos al último y ahí se dio. Fede, ¿las claves de esta pareja para salir campeones? No, compañerismo, siempre con el apoyo de la familia. No discutimos, somos muy amigos fuera de la cancha, así que cuando jugamos esta clase de torneo tratamos de disfrutarlo como dos amigos, no como compañeros. Así que, bueno, quiero felicitar al Tommy, la verdad es una final muy buena. Es lo que veníamos buscar y bueno, contentos. Vamos a seguir a descansar mañana y a seguir. Esto, recién empieza. ¿Cuál es dedicatoria a Tommy? A mi familia, a mi novia que vino, a mi familia de él, a él, que fue un partidazo en el final. A mi vieja, a mi viejo, a quien quiera. ¿Fede? También, siempre el apoyo a la familia es fundamental, así que... Mandarle un saludo a mi señora, a mi hijo, que siempre es lindo que nos acompañe en este tipo de cosas. Felicitaciones, chicos, y gracias. Gracias a vos.